3, 2, 1, tiempo Claro que fuiste a pierdar y con expectativa Pero si no llegas en tu zona que te espera con la vida Mira hermano, tengo novia, voy historia instrumental Esto es lo que pasa porque tú eres subnormal Mira como el Torchi, si pasa la ronda Si tú vas palantianas, te hacen la anaconda Le dijiste una expectativa con tu novia en la persona Y eso en verdad no es una realidad Le dijiste una expectativa de personalidad Y no sabe la mierda de persona que eres en verdad Hermano, que te relaje subnormal Yo lo voy a explicar porque esto es la realidad Sabes lo que pasa que no asume realidad Y que tú no eres bueno y no lo asumes jamás Mira que su segunda batalla es la expectativa Y tú la realidad es lo que te quiere y lo que imaginar El día ha ganado, tú te vas a suicidar Mira loco, esa mierda que te espera Yo voy a ganar porque sigo siendo un fiera Sabes lo que pasa en la rima improvisada Y ha ganado, sí, con 50 preparadas Y tú estás preparadas pero tú no sueltas nada Y la temática te la has dejado sentado en la grada Y lo que dice camarada Expectativa de ganar, realidad te va a asignarla Mira loco, esa mierda expectativa y realidad Yo sí que lo parto como Knapp Tú sí que tienes el mundo real y la realidad Pero yo soy como Peter K, crezco en el nunca jamás Tienes el nunca jamás y no volverás Al ser el mayor que eras por eso te vas pa' atrás Eres un cagrejo en esta realidad Porque quieres ir parante pero tú rima pa' atrás Loco desde viejo, esto es lo que pasa, lo pongo en el azulejo Yo voy pa' atrás como Michael Jordan Y tú vas pa' atrás porque eres un cagrejo Y la temática se te la has dejado, hijo de puta No sé cómo te digo, este puto ni ser puta Expectativa de ganar este hijo de puta La realidad es hacerlo sin ninguna consulta Eh, sin ninguna consulta me esta mierda te insulta Esta es la realidad que el Torchy te catapulta Sabes cuál es la realidad que mejoras en el Bobo Club Pero no sé al puto Torchy y no le ganas nunca Pero si lo estoy haciendo ahora mismo No te he dado cuenta, es mi expectativa contra ti mismo Es la expectativa que tú tienes en la cara de la team Pero esto no pasa dos veces Eh, loco que duplo la expectativa Por eso mi rima sigue siendo calificativa La expectativa es que me joden en mi vida Pero yo en la puta rima siempre encuentro la guarida Pero no me dices, esta mierda es un pinta mona De cómo manos arriba controla la zona Expectativa del telestirco, esta puta de persona Dejar a Burgundar como el jodidor ¡Vamos, loco! En esta mierda que te crees Es la expectativa y tú eres fin de asistir ¡Vamos, Torchy! Deja muy mal a la gente, ¿eh? Pero tú eres el primer subnormal que lo ves ¡Bien! ¡Oh! ¡Señores, quiero que venga para el batallón! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es! ¡No han tirado ni de indigesto ni de frente! ¡Un aplauso! ¡Ey! 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 ¡Ey!